Río Negro Águilas viene de triunfar ante Once Caldas y Boyacachico. El equipo que dirige Pedro Sarmiento se está tomando más confianza en el campeonato, pero hay algo que tiene más feliz al entrenador. Se habla ya un poquito de táctica entre ellos, se preocupan, se ocupan y queremos ganar, vamos a apuntarle a ganar. El sexto examen en la Liga Águilas será ante Millonarios este sábado en el Campín a las 5 de la tarde. El lateral derecho Fabián Biafara sigue lesionado y el puesto lo seguirá ocupando John Freddy C.A., que busca más continuidad. Va a ser un partido de mucha inteligencia, pero nosotros somos un equipo que trata muy bien la pelota, estamos en un clima similar, entonces vamos a ir con la necesidad de conseguir los tres puntos. El nuevo defensor panameño Roberto Chen sigue trabajando intensamente, pero su debut se dará después del 5 de agosto, fecha en la que abrirán nuevamente las inscripciones. ¡Gracias!